El cáncer es la patología de mama más temida por las mujeres, sin embargo el 90% de las consultas relacionadas con la mama se deben a tumores benignos. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La enfermedad fibroquística de mama es una condición común, no cancerosa, que se caracteriza por los senos abultados y dolorosos, la cual puede empeorar poco antes de la menstruación. La condición fibroquística de mama es esa mama que está conformada por nodulitos, que son masitas sólidas, y por quistes, que son bolsitas de líquido, que son muy pequeñas, que son muy difusas, que están dispersas en los senos, y que en muchas pacientes pueden producir mucho dolor, casi siempre un dolor tipo ardor, es de lo que la paciente se queja. Y usualmente se queja del ardor es porque los quistes, que son los bolsitos con agua, producen un exudado, o sea, el líquido que está adentro sale a través de la pared del quiste y produce un tipo de sensación de quemadura, y es lo que más acusan las pacientes. Otra patología benigna de la mama es la relacionada con la aparición de los denominados fibroadenomas, que suelen manifestarse con mayor frecuencia entre las mujeres jóvenes. La primera consulta que usualmente traen las mamás a las hijas es porque un senito está creciendo más que otro, y que tiene una masa en un seno, y usualmente no. La erupción mamaria, la erupción mamaria que puede aparecer antes de la menstruación, usualmente no es simétrica, o sea, no es que en ambos senos crezca igual, siempre puede crecer un senito más que otro, y ser llamativamente más grande un senito que otro, pero es completamente normal. Ese es el momento en que se hace la primera consulta. En cuanto a la presencia de los quistes, las pacientes usualmente, de pronto bañándose, se tocaron una masita que no les dolía, y con eso consultan a un médico, y el médico es el que, a través de una ecografía mamaria, determina para eso no hay una edad específica para la ecografía, no hay ninguna edad. En otras ocasiones, por el uso del brasier, aprieta y empieza a doler, donde está el quistecito, y como el quiste está, digamos, en alguno de los dos senos, duele más ese seno, entonces la paciente ya consulta por eso, pero, digamos, son los dos motivos de consulta más frecuente por enfermedades de mama, la aparición de masa o el dolor en mama. El tratamiento. Para estos quistes consiste en controlar los cambios en el tamaño y la textura, una biopsia para analizarlos o una cirugía para extirparlos. Si tenemos unos quistes que son grandes, y hablamos de quistes grandes, cuando miden más de dos centímetros, el tratamiento puede ser aspirarlos, como es una bolsita con líquido, la idea es, si están produciendo muchos síntomas, si son sintomáticos, funciona aspirarlos. Se han utilizado múltiples tratamientos, como la vitamina E, como ciertos antiinflamatorios, que pueden mejorar los síntomas, e incluso estos quistes pueden aparecer o desaparecer, de acuerdo al influjo hormonal, de acuerdo a la etapa del ciclo en que la paciente se encuentre. Cuando están próximas a la ovulación puede ser que los quistes crezcan, cuando están cerca de la menstruación los quistes crecen más, y ya después vuelve otra y se ponen pequeñitos. Pero esto es, esto, el manejo, decir que hay un manejo específico con medicamentos antiquistes, no, no existe como tal, pero sí se hacen múltiples tratamientos que pueden ayudar a que estos desaparezcan. Si bien el tejido mamario sano suele presentar protuberancias, ante la aparición de un nuevo ovulamiento, un cambio en las mamas se debe consultar al médico de forma inmediata.